El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2021 por un punto, por un monto, por primera vez en la historia, que alcanzaría el billón de pesos. El billón de pesos por primera vez en la historia. Los gastos contemplan 891.4 mil millones y 146.5 mil millones en aplicaciones financieras. Esa fue la aprobación ayer. La reunión fue encabezada por el presidente Luis Abinader y estableció que el proyecto de presupuesto por motivo de la pandemia mantendrá bajo protección a los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas y a los poderes del Estado, mientras que contempla ajustes en la distribución para otras instituciones. Algunos ministerios e instituciones mantendrán las mismas asignaciones aprobadas en el año 2019 para el 2020. Los pormenores de los ajustes y asignaciones de manera individual serán ofrecidos previo a que el proyecto sea sometido al Congreso para su aprobación. Jochi Vicente, ministro de Hacienda, expresó que el gobierno tiene previsto recibir un estimado de 746 mil y una proyección del déficit del 3% del Producto Interno Bruto. Ahí está, por primera vez en la historia, aprobado en el presupuesto del año próximo, un billón de pesos. Muchos, muchos, muchos cuartos. Ahí, ahí. Mucho, mucho dinero. Nuevas asignaciones ayer por parte del presidente de la República, Luis Abinader, a las nuevas gobernadoras en el Seibo y María Trinidad Sánchez. Mediante el decreto número 508-20, el presidente Luis Abinader designó ayer a las gobernadoras provinciales Irene Martínez de la Cruz del Seibo y a Gregoria Correa Amparo de María Trinidad Sánchez. El decreto 508-20 en el artículo 1 también se designó a Antonio Mateo Bautista como subdirector general de desarrollo de la comunidad, el amigo Antonio Mateo del Partido Humanista Dominicano. Es subdirector ahora general de desarrollo de la comunidad. Esta subdirección la ocupó desde hace ya cerca de siete años, la ocupaba el señor Beraldo Peña. Era el hombre de ahí asistente de Luis Acosta Moreta, el gallo, en esta institución. Además, mediante el decreto 507-20, el jefe de Estado nombró a Obed Alexander Fabián Leonardo, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Población y Familia, conocido como CONAPOFA. Así que ahí están las nuevas designaciones, parece que se aclaró un pequeño liito que había ahí con las designaciones de las gobernadoras de El Seibo y María Trinidad Sánchez, que tiene como municipio cabecera a Nagua, María Trinidad Sánchez, y entonces en El Seibo, las dos nuevas designaciones. Ustedes saben que es una promesa del presidente Luis Abinader de que las gobernaciones todas serían ocupadas por mujeres y faltaban dos. Parece que había alguna disputa, como ha ocurrido con otros puestos en el tren gubernamental, y finalmente el presidente de la República ha resuelto este problema, este impase, y ya hay nuevas gobernadoras en estas provincias.